Y esto va para Johnny Master, sonido con cor. Y escucha esto, Raúl Meléndez, Sistema 99, Cumbia. Se pinta, se baila, 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 se pinta, se baila Se baila, se pinta, 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 se baila. Suena rechido, cumbia de sonidero, en San Luis Potosí, el sabor de cumbiambero, suena Johnny Master, la cumbia bien buena, suena pa' que bailes, tócale candela, es cumbia con estilo pa' sonidos potosinos, cumbia colombiana, la marca mi estilo. Llegó la cumbia de Colombia para México. Sonido, amistad vallenata, cumbia Y escucha esto, DJ Zaku Bautista, cumbia Sonido Azteca Audio System, 25, DJ Hugo Hernández Sonido Astro, Juan Francisco Zapata Y esto va, para el rey del sabor, DJ Pelos Y para el DJ Pama Y el DJ Gaitán Sonido Carmela Y el sonido Dalger Y escucha esto, el Rafa Y el Bachelato Suena, rechido, cumbia de sonidero En San Luis Potosí, el sabor de cumbiambero Suena Johnny Master, la cumbia bien buena Suena pa' que bailes, tócale candela Es cumbia con estilo, va a sonidos potosinos Cumbia colombiana, la marca mi estilo Mira como suena, Mr. Claudio Llegó la cumbia de Colombia para México Con el sabor Y para el sonido Raider La cumbia de Colombia La cumbia de Colombia Suena de Colombia Gracias por ver el video.